La zona de inestabilidad que se encuentra sobre la península de Yucatán seguirá provocando lluvias durante las próximas 48 horas, así lo aseguró el meteorólogo municipal Antonio Morales Ocaña. Recordó que esta inestabilidad tiene ya varios días generando lluvias, sin embargo y afortunadamente no se dieron las condiciones para que evolucionara a tormenta o depresión tropical. Esta zona de inestabilidad que como varios días de anticipación se ha ido dando sin que evolucione, su porcentaje ha ido aumentando, disminuyendo, pero ya se encuentra sobre la península de Yucatán como una zona de inestabilidad porque ni siquiera llegó a ser una depresión. Este sistema está provocando la formación y paso de nubes de desarrollo con lluvias y chubascos que en algunas zonas pues tiene cierta cantidad de acumulado. Así se va a mantener aproximadamente todavía unas 48 horas. Ya va a ir cambiando el tiempo. Por otra parte comentó que el Servicio Meteorológico y el Centro Nacional de Huracanes informan de una zona de inestabilidad asociada a una onda tropical que generaron a las 9 de la mañana la onda tropical número 13, que tiene las condiciones de evolucionar a huracán, por lo cual se le estará dando punto al seguimiento. El Servicio Meteorológico Nacional, el Centro Nacional de Huracanes, nos informan que a las 9 de la mañana una zona de inestabilidad asociada a una onda tropical al sureste, al suroeste de las islas de Cabo Verde, África, pues ha generado la depresión tropical número 13. Este sistema, desde que era una onda tropical, lo han fijado hacia el oeste. Es la que le vamos a dar seguimiento porque tiene las condiciones para ir aumentando su potencial de evolución como vaya transitando sobre aguas más cálidas del océano Atlántico. Y en consideración, se prevé que puede llegar a ser un huracán. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.